bienvenidos a otro capítulo de jugando con alejandro vamos a empezar diciéndoles hola como están espero que estén bien por allá vamos a hablar un poquito de lo que hago, cuál es mi trabajo me dedico en este momento soy bartender se me olvidó decirles, estamos jugando un juego de armas pero ustedes ya lo están viendo o no, no fue un juego muy bueno pero ya saben que seguimos jugando creo que estaba viendo que la sensibilidad de aquí es más alta estoy jugando como en el 10-11 y se me hace bien raro como está eso pero bueno, pues como les decía, soy un bartender he trabajado en bares y en restaurantes desde hace 5 años, 6 años empecé desde lo más básico que era limpiar mesas o tranquilo y subí así al bar y todo, ahora soy bartender, llevo tiempo haciendo eso sí me costó mucho trabajo aprender todos los tragos y pues al principio tuve buenos maestros que me enseñaron de todo, de todo así ser tanto tragos como de ser una persona responsable y responsable también, o sea, tantas cosas que hicimos por allá me enseñaron a hacer de la manera, como se llama, se trabaja de una manera son dos maneras que puedes llegar a hacer un bartender uno es ser bartender así de método, hacer los tragos bien y ya que no te importe nada o hay veces que de la manera es más chistosa desde que tomar con la gente te hecha relajo con ellas, ¿no? o sea, y pues son dos de las maneras diferentes y las dos ya las aprendí más o menos, ¿no? o sea, si llegó un tiempo hace mucho que llegaba a tomar mucho con mis compañeros y todo y con la gente y es un relajo, pero ya ahorita es un poquito de los dos y a veces me tomo un traguito, otro, ¿no? pero ya, o sea sí, este, gracias a Dios, este, me tocó a encontrar a personas que me enseñaran, ¿no? y como les digo, me enseñaron de todo de todo, o sea, ser bueno y malo y ahora ya estoy, este, bien como bartender y pues tranquilo, ¿no? o sea, pues nada, es un poquito de las cosas en general, ¿no? o sea les digo, este, he trabajado, ahorita estoy trabajando tres días yo creo que son los tres días más ocupados y, este, que es jueves, viernes y sábado y como todos saben, este, es una vida diferente a la que todos, este, tienen, ¿no? o sea sus horarios son de lunes a viernes y las mías son jueves, viernes y sábado, ¿no? fines de semana podría trabajar más, pero no, 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 que no vale la pena mucho por lo de los taxis y eso, si gana mucho, si gana mucho dinero uno a veces hasta el gobierno le quita de más, ¿no? pero estoy bien, o sea, con lo que hago y no me molesta ni nada, este imbécil va a subir ahorita la, a ver si sube no, no subió, este, pues como les decía, he trabajado ahí ya, ya tiene tiempo y, pues no, o sea, se aprende a hacer muchos tragos este, aprendí, como les digo, desde lo más básico que era levantar una mesa levantar unos vasos, limpiar los vasos, llevar hielo, que era el principio y así, como les digo, es un consejo que les doy si uno va a empezar un trabajo, sea chico o grande puede uno con ver lo que uno está haciendo o el más alto que tú, digamos o el que sabe más que tú, nada más obsérvalo, ¿no? y así aprendí y así me tocó, ¿no? o sea, aprendí de nada más ver y a veces los bartenders que me tocaba ayudarles, ellos me ayudaban y gracias a Dios ahorita ya estoy en el lugar donde estoy, ¿no? me ha tocado, sí, sufrir demasiado con los pinches horarios y la paga no era muy buena, pero últimamente, o sea, siempre hay que tener un poquito de paciencia para las cosas y siempre sale, ¿no? como les digo, todas las semanas haces algo con la gente las quejas y todo pero ya les hablaré un poquito de eso después solo les quería dar una introducción a mi trabajo que soy bartender todos los tragos que ya casi me los de todos entonces, pues así estamos, ¿no? les dejo un juego de Gum Game jugando Black Ops como siempre y espero que le hayas disfrutado este video, ¿no? despacito y pues puedo empezar a poner más videos como siempre les digo, pero al fin, este un saludo y espero que estén todos bien por allá, los que me escuchen y espero que estemos bien ¿ok? este pues sí, un abrazo y espero que voy a empezar a poner más videos ya lo sé, ¿no? o sea y al principio de YouTube y todo eso es despacio, ¿no? despacio, no sé todavía estoy aprendiendo muchas cosas y ya dentro de unos no sé, un mesecito ya tendremos varios suscriptores que ahorita tengo como 4 o 5 pero bueno despacito, ¿no? como les digo este una pequeña introducción y ya después hablamos después más, ¿no? voy a empezar a jugar este Far Cry ya lo compré ayer y me llegó hace no llegó ayer de hecho este no llegó antes porque tengo un amigo que me da los huevos antes y ya pero en fin este pues un saludo y espero que estén todos bien luego les mando pongo el blog de la semana del 30 al primero voy a pasar un poquito de cositas por ahí raras y luego se las platico, ¿no? en fin este pues un saludazo espero que estén bien y ya aquí vamos a dejarlos con el último este la última muerte que tuve pero ok entonces los veo después se puede decir mucho y un abrazo bye y y y y